¡Qué bonito, por favor! ¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Bienvenido un día más a mi canal con Star Style World Online. Como veis, hoy vengo con nuestro amigo Pacifista, que muchos ya me habéis dicho que lo echáis de menos. Así que hoy venimos con él. Y bueno, pues traigo un montón de información nueva sobre la actualización de esta semana y la que viene, ¿vale? En resumen, la actualización de esta semana, pues, sobre el Pony Mágico del Centro Comercial, o sea, la tienda, que se llama Pony Mágico. Trae vestidos de sirena, muy interesantes, muy bonitos con su adorno. También trae montura de caballo, no sé si es la montura morada o son las plumas estas que ya tengo en pacifista. A mí me tocaron unos códigos promocionales cuando empecé a jugar, pero a por eso ya se pueden comprar. Y luego peinados nuevos en la peluquería que van a juego con los vestidos de sirena. Luego en el casco azul tenemos una nueva carrera de Madison, que solo estará disponible para los que hayan completado toda su cadena de misiones, nada desconocido a su caballo y eso. Y solo va a estar disponible hasta el próximo miércoles 14 de agosto. Luego también, la información que todos estamos esperando, obviamente, es que la próxima semana, al fin, por fin, pensábamos que era esta, pero no, va a ser la que viene, ya van a estar disponibles los nuevos andaluces, ¿vale? Traigo fotos filtradas y el vídeo filtrado, que bueno, que ya se ha hecho vira la semana pasada, ya todo el mundo lo conoce. Así que vamos a empezar por nuestro centro comercial, o sea, la actualización de hoy. Que es el centro comercial, pues se va como en dirección por pinta y hay que coger a tu boom. Vale, ya estamos aquí, pacifista se tendrá que quedar aquí. Allá pacifista, aquí te quedas, es bueno. Vale, y nada más, el centro comercial de Hall. Vale, pues tiene que estar súper interesante. Aquí que he visto, ¿algo amarillo o una estrella? Ah, no, la asaña es amarilla, o sea. Vale, subimos. Vamos primero a ver los vestidos de sirena. Porque la verdad es que tienen que estar súper monos. Yo no tengo dinero, ¿no? Bueno. A ver. A ver, a ver cómo son, cómo son. Estoy deseando probármelo. Las fotos salen dos, pero no sé si habrá más. A ver, a ver. Ay, me encanta el rosa. Como sabía que me iba a Rosa Wears y la su me gusta mucho. Ay, qué mono. Vale, estas son las partes de arriba, ¿no? Ahora me voy primero por partes. Las partes de arriba. Ay, qué mono. ¿Cuál me gusta más, chica? Déjamelo por un comentario o por el chat. Ay, en negro. Qué mono. Vale, estos son antiguos. Los pantalones. Oigo, qué bonito, por favor. Se la han currado un montón. Mi enhorabuena. Los de estar este ahí. El sombrero, que me encanta. Ese me lo tengo que comprar algún día. Guantes no hay nada. Y los zapatitos. Me encanta. Me encanta. ¿Cómo compraría? Y la verdad es que son muy caros, ¿eh? Necesitaría varias semanas para poderlos comprar. Uno de ciento también. Y los zapatos, quinientos. Qué caro. Lo que no sé dónde están los adornos. Había como un adorno para... Para la oreja o algo. No tengo ni idea de dónde se compra esa oreja. Se supone que aquí, ¿no? ¿Esta señora es nueva? No, esta señora no es nueva. ¿No hay ningún sitio más donde poderla comprar? No sé, imagino que ya lo investigaré. Pero la oreja debería de comprarse ahí. Bueno, y vamos a ver palo del caballo. Que no sé si es todo o solo la pluma. Ese es morado. Roja. Vale. La verdad es que está muy bonito. Pero yo creo que esto ya estaba. El morado. La silla morada. La mantita. Me gustan mucho los calcetines. ¿Cuáles son los calcetines? Esto. Pues no sé dónde están las plumas, chicos. Yo creo que... No sé. No tengo ni idea. Voy a usar un corte. A ver si lo pone en la... En la web. Bueno, pues estaba leyendo en la web. Supuestamente en el poni mágico, ¿vale? La tienda que hemos estado antes. Pero no sé por qué no se ve. Quizás porque a lo mejor no tengo nivel. Porque muchas veces en la tienda he descubierto que... Según voy subiendo de nivel me van apareciendo nuevos objetos. ¿Vale? O popularidad de la zona. Así que puede ser que porque no tenga suficiente reputación con el centro comercial o nivel o por un error. No sé. Una de esas otras cosas no me aparecen, ¿vale? Bueno, vamos con la segunda actualización. Que es el peinado. Peluquero. Tiene que ser todo corto. ¿No? Mírala qué bonita. Vamos con esta cámara. Muy bonita. La tenía que haber puesto, en mi opinión, melena larga. Porque a mí melena corta no me gusta para nada, ¿vale? En melena larga en una sirena queda más bonita. Que una melenita aquí cortita. Así, no sé. Aquí no se ha ilusión mucho. A lo mejor más adelante me tengo peinado. Pero a mí estos peinados cortos no. Están muy bonitos los colores, eso sí. Pero tan cortos no me gustan. Bueno, pues vamos con la tercera parte de la actualización de esta semana. Y última que es la carrera de casco azul, ¿vale? Nos vemos allí. Vale, pues ya estamos en el casco azul, ¿vale? Este, ¿vale? Uy, pues sí que tenemos que ir lejos. A ver. Todo eso está trabajando. Yo pensaría que estaría por aquí. ¿Ves cómo está ella aquí? Pues no sé. Pues sí que está allá. Bueno, pues ya hemos llegado después de recorrer todo el camino. ¿Qué bonito sitio se ha puesto? Vale. A ver en qué consiste la carrera. ¿Has leído el último número de las jinetas de Unistria? ¿No te parecía alucinante cuando Asura hizo así como Wasam? ¿Y Eclis se hizo un guía? Ja, 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 ja. Bueno. Se lo estaba leyendo a polvo de noche. Polvo de noche a este caballo, ¿vale? Mirad qué bonito es el polvo de noche. Me encanta así con estrellas. Por mucho que no quiera admitirlo, se asustó cuando la malvada soldada alpía fue a otra sella. Le dije que no tuviera miedo. Yo le protegería si una alpiada esa intentase acercarse a él. Vale. La cuestión es que polvo de noche quiere ser uno de esos unicornios de cristal. Ya le he dicho que tendría que entrenar con los caballos salvajes porque en realidad son caballos espaciales de incógnito. Oh, Luna, debería venirte. Eres la jinete más rápida que conozco. Te mueve a la velocidad de la luz. Oh, muchas gracias. Lo hará, nos ayudará a entrenar para convertirnos en la jinete de unistria. Vale. Uy, me dan una medallita y todo. A ver. A ver en qué consiste esto. ¿Qué tendremos que hacer, chicos? Uy. Uy, que salen todos los caballos corriendo, ¿vale? Hay que correr por donde corren todos los caballos, ¿no? Muy bien. Uy, eso. Bueno, puedo pasar por aquí. Qué bonito. Esto también se lo han currado un montón, esta carrera. Me encanta. Voy la primera, ¿no? Sí, voy la primera de todos los caballos. ¿Qué bonito, por favor? Qué chulo. Qué chulo. Voy la primera de todos los caballos. Voy la primera. Al final, ¿no? Todo esto descalificado. Ya se nos cuenta. Estoy aquí yo corriendo con una loca y a toda sin trampa. Hombre, ya. Hombre, ya. Me queda con vuestras caballos. Ya se nos gusta. Y, bueno. muy bien qué bonito a ver qué nos dice ahora la muchacha está eres tan alucinante luna podría ser una jinete de unistria algún día seré tan rápida como tú pude quemar o ella mente quiere superar vale ya no da mano no está para volver a hacer la carrera ya la idea bueno para bien en la última parte del vídeo alex que es la información sobre la actualización de la semana que viene son las tres fotos que he puesto al principio o sea aquí se ve como un lusitanio igual que pacifista sin el mismo color con la el disfraz de sirena es una pista de la actualización de hoy esta foto salió ayer y luego las dos fotos que han salido en el instagram son estas que es como si el andaluz estuviese haciendo el típico paso este así es que no me sé el nombre bueno un paso en el que el caballo da no sé cómo decirlo una patada al aire así en alta o no sé un paso muy alto y luego pues está el vídeo que han subido también durante la semana a mi parecer yo creo que es un una previsualización de los propios caballos sabéis o sea quiere decir informando que se está trabajando sobre ese caballo vale pero que aún le queda porque los movimientos no son muy finos cuando se alza los patas baja raro o sea no baja natural el movimiento del caballo propiamente tampoco como natural o sea que todo eso se lo estarán arreglando por eso no ha salido esta semana yo tampoco tenía esperanza que saliese viendo el vídeo digo esto no está para una semana esto está para un poquito más así que es normal que salga la semana que viene porque tienen que pulir los movimientos de los caballos y el pelo pues yo creo que el pelo deberían de ponerlo como eran los andaluces lo antiguo no vamos a mi opinión el pelo largo así ondulado largo no sé se le han dejado demasiado corto quizás también lo trabajen porque en la foto primera que pusieron se ve un andaluz con una trenza muy larga pero no lo sé vale eso ya lo veremos la semana que viene y bueno nada hasta aquí chicas el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos la semana que viene espero ya que comprando el andaluz vale yo bueno si sale el que me gusta si no tendré que esperar otra semanita pero espero comprarlo ya la semana que viene y traeros vídeos así que nos vemos hasta el próximo vídeo chao